Un 12 de septiembre se moría Johnny Cash, que es un cantante, compositor, fue un cantante, compositor, guitarrista, actor y autor estadounidense, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Para los norteamericanos, sin duda, seguramente el máximo representante de la música country, aunque después creó su propio subgénero musical. Un duro, un tipo... Bueno, ese rostro así, que parece un tipo de convicciones musicales, bueno, las tenía realmente. De profunda voz, característico sonido de su banda, los Tennessee Tree, el llamado hombre de negro, porque siempre andaba con ropa oscura, escribió canciones como I Walk the Line, Folsom Prison Blues o Mining Black, entre otras, que trataban temas como la pena, la culpa, las tribulaciones morales, la redención, una tendencia que se asentó en la última etapa de su carrera. Cash, un tipo realmente admirado, aunque también, por más que tenía esta imagen ahí de tu, ¿no? Ahora le dejo escuchar lo que es el country puro, puro, puro. También compuso canciones humorísticas, vendió cerca de 90 millones de álbumes en su país, casi 50 años de carrera, está en el salón de la fama del rock and roll, del country, del golpe y de los compositores de Nashville. Falleció a los 71 años, en el año 2013, se llamaba Johnny Cash, y todos querían tener a un autógrafo o cantar, aunque sea un rato, los artistas, con él. Always be a good boy, don't ever play with guns, but I shot a man at Reno, just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. No, no, no. All the way. ¡Gracias por ver!